¿Qué tal? ¿Cómo le va? Maximiliano de Habsburgo, quien fue emperador de México, tenía 27 reglas para vivir con dignidad y que siempre llevaba consigo este distinguido individuo. No las voy a mencionar todas, pero destacaré algunas que me han llamado la atención. Una de sus frases de filosofía de vida es la siguiente, el miedo y la ambición son los motores que mueven la rueda del mundo. Maximiliano decía que para dominar los excesos, el espíritu debe de dominar al cuerpo. La siguiente frase sirve mucho a los políticos, no se debe de mentir nunca, ni aún por necesidad. Esta otra frase le cae bien a cualquier persona, hay que ser afable con todo el mundo. La siguiente le haría lema a la sección 22 de Oaxaca, justicia, justicia en todo y para con todos. Esta otra frase de Maximiliano habla de una alta calidad moral que toda persona debería de adoptar, no hablaré nunca mal de nadie. Esta otra ayudaría mucho a la juventud, en donde ahora decir malas palabras está de moda entre los chavos. No hablas en maré jamás, ni diré palabras gruesas. Con respecto a la prudencia dice, pensaré antes de hablar. En lo relativo al sentido de la escucha dice lo siguiente, escucha a todos, confía en pocos. Maximiliano en sus reglas de vida nos dice, antes que juzgar las faltas ajenas, piense en las propias. Con respecto a las decisiones que uno toma en la vida, él dice, mide las consecuencias de cada acción que emprendes. Amigos, los líderes mandan en soledad. Y Maximiliano nos decía, busca la soledad para pensar. Y como decía Confucio, nos dieron dos orejas y una boca para escuchar el doble de lo que hablamos. Y en este tema Maximiliano dijo, si no tienes nada mejor que hacer, cállate. Si le gustó alguna de estas frases, hágala suya y practíquela en su quehacer diario. De seguro contribuirá en algo a que sea usted una mejor persona. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.